Hace rato ya escuché contrapunteo bonito ¿En dónde quedó esa copla que echaste con tu cusito? ¿Qué echaste con tu cusito? ¿A dónde quedó esa copla? En la memoria la gente la cargarán en su topia No la suben a las redes pero esto a mí no me importa Porque yo en contrapunteo no he conocido derrota Ya ha conocido derrota usted en el contrapunteo O sea que no se había hallado con este rey de careo Ahora si usted va a saber si canto bonito o feo No se me vuelva una burra de puro relincho y peo De puro relincho y peo yo nunca me vuelvo burra Y usted le voy a pedir que su pensamiento curra Que canta bonitamente y a la gente no la burra No vaya a ser que después me deje un esteroesurra Le deje un esteroesurra no vaya a ser que después Aquí quien lo va a dejar yo pienso que va hacia usted Así es que sepa usted todo el tiempo que me ve Que cuando mira a Goitia sale rápido a correr Salgo rápido a correr yo cuando miro a Goitia Salgo corriendo a llamar a la careca cámara mía Como diciendo la greca no encontraste otra jodida Como tú vas a traer al hombre más porquería Al hombre más porquería como lo vas a traer Él lo admitió que sale corriendo cuando me ve Para avisarle a la greca porque me estás otra vez Es que ya me da esta pena de chapa real oye usted De chapa real oye usted a mi si me causa pena Este negro viene pa'ca y se la tira de emblema Eso es lo malo que tiene su principal problema Que le echa las complasmadas y le jura que le echa buena Jura que la chabuena que yo he hecho pues complasmadas Si usted quiere las agarra y hasta pudiera estudiarlas Pero eso sí cuando usted pueda todo analizarlas Y hasta me saque la cuenta cuando pueda superarlas Cuando vas a superarlas aunque me saquen la apuesta Escúchame lo lagreca yo me puse en unas pesetas Como ahorita tengo real pa' ver competencia honesta Me sacas el presupuesto que yo voy a comprar epa Que tú vas a comprar epa me sacas el presupuesto Vaya pa' allá y le pregunta que él no es el dueño de eso Es dueño de este negocio Que es un negocio completo Y pa' comprar esta bodega tú no tienes rendimiento Tú no tienes rendimiento hasta hablando de bodega Estás viendo que este negro tiene mente huele pega Como le dice un abasto supermercado bodega Este no sabe de nada No tiene mente estratega No tiene mente estratega me dice no sé de nada Una bodega es aquella en donde todo se guarda Bodega es el corazón de toda esta gente que manda Donde todas las complas mías se quedan almacenadas Se quedan almacenadas toditas las complas mías Almacene usted las suyas yo no almaceno las mías Porque las mías yo las cargo en mi cabeza metía Pa' dársela a Venezuela por toda la geografía Por toda la geografía pa' dársela a Venezuela Ojalá que usted aprendiera un ratito de mi escuela Me manda pa' juzgar a borrate o a panela Que hasta ese rato se queda durmiendo bajo mi escuela Durmiendo bajo mi escuela hasta ese rato se queda Yo me voy a dormir contigo y dificulto que pueda Yo te gano hasta dormir y usarás la pura crema Hace rato yo le demuestro que yo soy la pura ñema Soy la pura ñema en vida que yo le demuestro En la fiesta de la greca tú sí pasaste coleto Agarraste tu cosito Me hiciste un juramento Pero conmigo muchacho Tú tienes que echar el resto Tú tienes que echar el resto pero contigo muchacho El resto yo lo echo siempre porque soy un hombre macho Yo escuchaba puro disco cuando yo estaba borracho Y tu allá Juan Gabriel a Rocio Dulce Chino y Nacho No duda ni chinaco me parezco a Juan Gabriel Claro que sí me parezco te voy a explicar en el riel Porque yo soy un artista internacional muy fiel Usted no llega con ello No se compare con él No se compare con él Usted no llega con ello Y a tirarle estos págenes si tú sabes que canto bello Un hombre como soy yo cuando bebo me embotello Es que yo cantando rindo como la sé de un camello Como la sé de un camello que cayó cantando rindo Muchacha por vida tuya tú en verdad que cantas lindo Lo único malo que tienes es pensamiento no fino Eres fan de lo peor en el complero relancino Del complero relancino no eres fan de lo peor Lo que pasa es que analizas y te gusta lo mejor Los de Bolívar no se orden saben que soy superior Quien servía ya se murió que fue Henry Juan Mayor El papá fue Juan Mayor que hace tiempo se murió Con ese no me comparo porque ella se marchó No le está cantando muerto que aquí el que vive soy yo El que manda en todas partes y en la casita de Dios Y en la casita de Dios tú no mandas en las partes Usted puede mendar pero es en la contraparte Te la das de mesonero y hasta los dulces reparte Pero no hay contrapunteo yo si domino mi arte Yo si domino mi arte pero en el contrapunteo Porque yo para trabajar nadie le quedó en feo Yo puedo llegar a todas partes como si hagan los trofeos Lo único que me falta es va a render a este feo Es va a render a este feo que es lo único que le falta Aprender a cantar bueno con arpa, cuatro y maraca Aprenda de Pansarelli que es el portador un gerarta No entiendo por qué no escucha, no entiendo por qué no canta No entiendo por qué no canta, no entiendo por qué no escucha Que para ganar que a ti la mente no hace falta ducha Usted hace rato que tiene conmigo pa' que una lucha Cuando me escucha cantando es verso lo que te ducha Es verso lo que se ducha pa' no me escucha cantando ¿A dónde se encuentra César pa' que lo pase buscando? O es que no le da vergüenza la pela que le estoy dando El que sirve es el chofer y esta pena me está dando Esta pena me está dando que yo sirvo pa' chofer Yo sirvo pa' vigilante y hasta sirvo pa' cocer Sirvo pa' cantar bonito a horas de amanecer Y usted que llega a Namá, puro a beber y a comer Puro a beber y a comer, claro que llego a Namá Llego pidiendo cerveza y la caña donde está Y también pido comida, yo no sé por qué será Como usted es el mesonero, digo váyame a buscar Digo váyame a buscar como yo soy mesonero Se las traigo, se las sirvo porque soy un caballero Con ética y calidad, en el tema y barrendero Y no como eres tú, pobre loco pendenciero Que soy loco y pendenciero, que no como lo eres tú Yo nunca me porto loco porque tengo pulcritud Desde que estaba chiquito, un niño de juventud Yo dibujaba las coplas con demasiada pulcritud Con demasiada pulcritud yo dibujaba las coplas Pero te desarrollaste y te volviste un idiota Usted sí canta bonito, pero es en la PTJ Los muchachos como este los mando a callar la boca Los mando a callar la boca con muchachos como este Qué bonito este negocio, ojalá que no te acueste Pero te pido un favor, la Greco ojalá conteste Tráigame pollos de raza, no con moquillo y con peste No con moquillo y con peste, tráigame pollos de raza Yo sí te digo que traiga el pasarele de su casa Y te lo traes para acá, para que atienda la masa Yo no le quito ninguno, el pan de boca en la casa El pollo ronca en la casa, yo no le quito el disgusto Ya saluda a Tarrayazo que del verbo es un faculto En cambio que este negrito debería de este oculto Porque lo encuentro y lo mato y en la urna lo sepulto Y la urna lo sepulto porque lo encuentro y lo mato Saluda a Tarrayazo que te gana cada rato Que te regó pa' limpiar y lavarle los zapatos Conmigo debía ser tiempo que te dejé muerto el plato Que te dejé muerto el plato conmigo desde hace tiempo Como este para echar coplas ya carece de talento Déjalo en este negocio, mételo en el presupuesto Para que recoja bolsas y pa' que pase coleto Y pa' que pase coleto voy a recoger las bolsas Al primero que voy a meter es la basura grandota Que se llama Panzarelli Lo voy a meter con ti bota El sombrero me la guarda porque se respeta concha Porque se respeta en concha el sombrero peluehuama Esto es un sombrero récitos, yo se lo digo mi pana Este lo trajo Miguelito de ayer a las tierras texanas Pa' yo ganarte cantando como a mí me da la gana Como a usted le dé la gana pa' yo ganarte cantando El rincón unare primo, mira te está apoyando Hace rato que contigo ya quieren estar terminando Porque su pollo es zaraza, mucha pena está pasando Mucha pena está pasando porque su pollo es zaraza Hoy día me quiere ganar pero no sé lo que pasa Hay un refrén conoció que el bollo no está pa' masa Y usted pa' igualarme a mí le salta demasiado raza Que falta de mí a zaraza, usted pa' igualarme a mí ¿Quién te dijo a ti muchacho que me comparan así? De compararme contigo no lo voy a descubrir Sería cómo compararme con lo peor del país Con lo peor del país eso sería compararme Usted debería aprender para poder superarme Es que en todita la fiesta empiezan a congregarme Como diciendo José Ángel, por favor ven enseñarme Por favor ven enseñarme como diciendo José Es verdad paisano mío, yo voy a aprender a usted Pero el día que yo quiera ponerme a gorrer y comer Porque ya está demostrado que eso es lo que sabe hacer Que eso es lo que sabe hacer, pues dice que está demostrado Está hablando de gorrero pero es que él no se ha nombrado Allá en el kiosco de Grinas la greca ya está arruinado Porque tú vives comiendo y todos los ha cafiado Y todos los ha confiado porque yo sigo comiendo Con las compras que yo tengo valiendo mi dividendo En todas partes que llego Mi pan no vive mintiendo y pago con mi talento Que es demasiado dividendo Que es demasiado dividendo si pagas con tu talento Entonces tú cuando pagas no estás pendiente de vuelto Yo en cambio si voy a pagar con la clase mi talento Me devuelvo mucha plata después de que haga un concierto Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales Estamos en Instagram como Arroba la casita de Dios LG Facebook la casita de Dios Y en Youtube la casita de Dios La casita de Dios La vitrina que realza el folclor nacional ¡Suscríbete al canal!